¡Eso! 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 ¡Sapate y bola! ¡Eso dice! ¡Eso! 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 Una vieja chimolera al salir de su jacar Que dijo su compañero que bala al alma Con la beca chimonera, saliste su casa Y con sus compañeros, ahí va la loa del mar Te dije, ya a ti te lo decía Si no fuera por la loma, aquí no se amanecía Se piensa que sí, que sí Se piensa que no, que no Se piensa que tu marido no te quiere como yo No te quiere, mija No le bajamos Saludos, tres Barrio de San Juan de Dios, barrio de la lupa y el fin Donde se pase a la loma, por solita las cantinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de la lupa y el fin Donde corren que a la loma, por solita las cantinas Te dije, ya a ti te lo decía Si no fuera por la loma, aquí no se amanecía Se piensa que sí, que sí Se piensa que no, que no Se piensa que tu marido no te quiere como yo No te quiere, mija Y no te quiere, mija Y no te quiere, mija A ver, a ver, a ver Vamos a ocupar el público Vamos a ocupar el público A ver, no se vayan, no se vayan No que no se vayan No se vayan, porque No se vayan, venga para acá Compatucas, tiene que bailar una cumbia también, pues Más cumbias Tiene que bailar una cumbia A ver que baila mejor la cumbia Y ahí no No, ya vieron el zapateado Ahora va la... No, sí Va a ir el premio, pero va una cumbia primero Así es que Jefa Una cumbia Y luego le damos el premio Por aquí, ya tenemos aquí el premio por ahí Así es que El que baila una cumbia Y todo el público Se va a dar cuenta Quien baila mejor Quien aguanta de verdad, es cierto, es cierto, muy bien La primavera con patucas Claro que sí Vámonos Vámonos Fuiste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir El cambio de mi amor que no me da Oye, mis exterruegos Que luego Te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo Hasta el hoy Y así se baila Con los flores De suelona Y suena la batidilla, compa Como se baila en el verano Y así se baila en el verano Te accredo en el verano Que yo наши Y así se baila en el verano La primavera que no tendrá Hasta morir Como la primavera que se va Y me de casa al party Cuando suena porque no me jodan Oye, mis interruegos Luego Te acordaras de mi Ya no me importa Tus desprecios Es que iré queriendo Hasta morir Vamos a continuar por ahí Con algo como pa' que sigan mirando por ahí Ya que no se vio el premio por ahí Continuamos A la una y una sí A las dos me bautizaron A las tres no violaron A las cuatro me casaron A las cinco lejos sincera A las tres se me enfermó A las siete se murió A las dos yo le enterramos A las tres novenas A las tres se lo quité A las dos se viene a la valla Es que al lado se baile Y va la media naranja Y va la naranja entera Y viene loco ese que va Que va por la carretera Y va la media naranja Y va la naranja entera Y viene loco ese que va Que va por la valencia Y así suena Y así suena A las dos salones A la una y una sí A las dos me bautizaron A las tres no violaron Y a las cuatro me casaron Y a las cuatro me casaron A las cinco lejos sincera A las tres se me enfermó A las siete se murió Y a las ocho le enterramos Y a las tres novenas Y a las diez me lo quité A las once vine a la valla Y hasta las dos se baile Y viene loco ese que va Y viene loco ese que va Que va por la carretera Y viene loco ese que va Y viene loco ese que va Que va por la carretera Y viene loco ese que va Y viene loco ese que va Que va por la cabanesca Y así suena ya Su copa tocas Dalele gracias por todo su apoyo Muchas gracias Suena la compadre Suena la compadre Suena la compadre Viva la media naranja, viva la naranja entera Que ahí viene loco ese que va, que va por acá Valencia Viva la media naranja, viva la naranja entera Que ahí viene loco ese que va, que va por acá Valencia Y lo vamos con plenes de Sonora por ahí, esto se llama Ahora si lo vamos a llevar el perfume pues, vaya persona Vamos a pedir apoyo al público, a ver, a ver Esto va de parte de la jefa por ahí, que tiene perfumería